37 minutos de partido, 37 grados de temperatura y el Barça sigue sin marcar. Messi y Neymar hablan y el argentino le busca. Después lo intenta por el medio, pero si con una jugada de auténtico vértigo no llega el gol, hay que buscar otro camino. Luis Enrique lo habla con Piqué, Rakitic con Alves y Piqué con Neymar. Entonces Messi empieza a filtrar pases hacia la izquierda. El primero lo remata Ney al palo. En el siguiente el brasileño se queda de nuevo y Rakitic entra por sorpresa para abrir la lata. Han hecho falta 42 minutos y Piqué lo celebra con rabia. Justo antes del descanso Iniesta hace lo mismo con Suárez y partido encarrilado. Y sentenciado en el primer minuto del segundo tiempo. Con el partido resuelto la prioridad cambia. Neymar no quiere ser el único del tridente sin marcar. No deja de intentarlo y de fallarlo todo. Además Messi se le adelanta y le quita un gol en el que solo había que empujarla. Un gol con el que Leo supera a Cristiano como Pichichi. Pero Messi le busca y le dice algo a lo que Neymar responde con un abrazo de todo está bien. A partir de este momento le busca con más insistencia. Y tras uno de sus pases milimétricos el brasileño provoca un penalti. Entonces se produce la imagen del partido. Messi renuncia a tirarlo. Y le entrega el balón. Piqué busca a Messi y le da su opinión sobre lo que acaba de hacer, acompañada de un gesto de cariño. El 10 observa desde fuera una escena de la que siempre es el protagonista. Neymar responde al regalo sin fallar y buscando el primero a Messi para celebrarlo con él. Ahora sí, el Barça es completamente feliz. El tridente al completo golea y da una imagen de unión que intimida a cualquier rival. Le 55% de la competencia. Les 30was dejusticia se obtuvo. Le 55% de la competencia. El 4óso del Christhofer. No el 80', peroỗi por tener menos clientele a jugar aquí. Gracias.